Vamos a hablar de los números de los grandes temas que hemos traído directamente desde la ciudad de Los Ángeles de Livonia El tema que se titula como dos locos enamorados Los trincos de la salsa ¡Esta noche! ¡Vaya! Esta noche para el Chavo Banda Y su esposa Annie Te manda Annie Barirteen En el Curdias Y su esposa Pero Para Sid Mo Y esta noche le pasa al Chavo Banda ¡Oye, siempre más! ¡Gracias! Tiene de ser Que sabe todos los secretos de tu piel Quiero ser otra vez el hombre aquel Que sabe todos los secretos de tu piel Y compartir de nuevo atardecer es junto al mar Es noche para Dimorí, Grifo, Patolí, Vénes de la Roma Para Dimorí, que está en reposo Pronto esperamos una cooperación Es noche, nos dice Grifo Vamos de suerte A conquistar de nuevo el mundo Hasta Santana, California Para el Chóforo Todas las estrellas serán nuestras El más nacayote de los nacayotes Si caminar Recordando el club del baile Todas las estrellas Es estrellas doradas De la mano Vamos de suerte A conquistar de nuevo el mundo De corazón más ser Armando con el macho Todas las estrellas serán nuestras Vamos de suerte Sin caminar Esto no se para Sony Cotorriando con el oso Dice que quiere ser otro hijo Quiero ser otra vez el hombre aquel Que sabe todos los secretos de tu piel Vamos de suerte Compartir de nuevo atardecer es junto al mar De la noche de 15 pingüinos En los 10 de mayo Para el más sencillo Hasta Nueva York Para el Pecha Y algo de el Cristo Esta noche con Máser Y para Mónica Esto El Chóforo Más despues a Ani Como dos locos Enamorados El mundo entero será para los dos Para los dos El mundo entero será para los dos Para los dos ¡El rico de la salsa! Como dos locos enamorados De alma De alma Todas las estrellas serán nuestras Bueno nos votos Bueno entonces Vamos a conquistar de nuevo el mundo Entonces Para las claves Explorando Sobre Compadre Si caminan a la derecha, ese pollo pone Mami, Karina siempre me hace gracias Quiero ser otra vez El hombre aquel Que sabe todos los secretos de tu piel Te amo Compartir de nuevo atardecer es junto al mar Los barcos se perderán en la distancia Pero mi amor Siempre, siempre, junto a ti regresará Vamos a ser Enrique, gracias de noche Vamos a ser Partos de señalos Chicos, vamos a ser San Francisco, Teotihuacán Ahí se con la situación de la banda Para Paco y Yolanda Siempre, vamos a ser Ahí viene el piano Que chingo el piano Vamos a ser Para George Que borrachos Vamos a tener Es de noche El sargento Mojas Fierma Ya me han desquistado Esto no se Como todos los enamorados Vamos a tener Vamos a tener Para los dos Vamos a tener Que el monstruo entero será Para los dos El monstruo entero será Para los dos En el piano En el piano Esta noche nos acompañan Los amigos de la radio Hoy presentes Zona Sur Puebla Radio Festival Buenas noches Amigos muestros Hoy nos acompaña Radio Festival Buenas noches Esta noche presentes Con la presencia El sonido mozo En su décimo tercer aniversario Esta noche Joel Ramírez Radio Festival Buenas noches El monstruo entero será Es el galo de Nacía Rosa Es el alpollo Es el palo Vaca, Chicargas El chapi Tituco Uva Es el pulgo Selly Baby Banco, Ruco Ornis Viguerito Y travieso El monstruo entero será Para los dos Vamos a tener Agonizosa Agonizosa